Mur-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Borbón Borbón Abortópus Y luego volver a terminar el rey que es Poe-si-a-mor 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 Mor Aplausos 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 cebolla y hambre, una mujer morena resuelta en lunas, se derrama hilo a hilo sobre la pula, ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso, tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cártel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea, es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alandras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor, desperté de ser lindo, nunca despiertes, triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la luna, defendiendo la risa, pluma por pluma, al octavo mes ríes con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes, como cinco jazmines adolescentes, frontera de los besos serán mañana, cuando la dentadura sientas un arma, sientas un fuego recorrer dientes abajo, buscando el centro, vola, niño, en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tú satisfecho, no te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurra. Gracias. El último, muy breve, también hablando del hambre, también salió esa mañana, o... No dejes que vuelva el hambre a secuestrar sonrisas, a asesinar infancias, a esclavizar las vidas, no dejes que habite el hambre, hambre de pan ni de migas, de esperanza ni de sueños, de dignidad compartida, pan de amor y libertad en estómagos y risas, pan en la boca de todos, alimentando caricias.